El departamento los compró el fondo de adaptación, es decir, la nación. 250 apartamentos ya están listos y asignados para reubicar igual número de familias que durante años permanecieron asentadas en el sector de brisas de un nuevo amanecer en el jarillón del río Cauca. El próximo lunes 4 de mayo serán trasladados a la urbanización Río Cauca. Estaba viviendo en una situación muy pesada y pues les doy muchas gracias y me van a dar la casa. Vamos a llevar a estas familias que llevan mucho tiempo con subsidio de arrendamiento a entregarles su unidad de vivienda para que puedan ahora estar mucho más tranquilos, tener una vivienda digna. Las familias reubicadas recibirán acompañamiento social. Hoy se están entregando las 173 viviendas que fueron oficializadas la semana pasada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. El proceso de priorización se hace de acuerdo a lo que la sentencia que está impuesta le obliga al alcalde a reubicar a las familias, teniendo en cuenta personas en condición de discapacidad, adultos mayores y las familias que tengan una mayor cantidad de niños. Se espera que el proceso de reubicación y asignación de otras familias asentadas en el dique continúe en el segundo semestre del año, en la ciudad de la Recreativa Alpundaje y Charco Azul, donde llegarían 1.940 hogares más.